¡Suscríbete al canal! Vamos a explicar cómo se calcula la fracción de una unidad. ¿Cómo calculamos la fracción de una unidad? ¿Eso qué es? ¿Qué me estás contando? ¡Profe, qué es eso! Tranquilos. Una fracción está compuesta por un numerador y un denominador. ¿Sí o no? Sí. Numerador, denominador. Y una unidad es uno solo. Por ejemplo, diez. Vamos a hallar un medio de diez. ¡Ay, profe, yo lo sé, yo lo sé! Lo sé que lo sabes. Si yo no supiese que lo supieses, si no lo sabieses que no lo sabes. ¿Está claro, no? Sí. Menos mal. ¿Cómo hallamos fracción de una unidad? Primero lo vamos a hacer con letras. Tenemos una fracción A partida de B y tenemos que hacerlo de la unidad C. ¿Cómo lo hacemos de esta manera? Mirad. Multiplicamos el numerador por la unidad y lo dividimos entre el denominador. ¿Eh? Fácil, ¿verdad? Segunda, 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 dividimos la unidad entre el denominador y lo multiplicamos por el numerador. ¿Vale? Sí. Ajá. Claro. ¿Lo hacemos con números? Sí. ¿Os parece? Sí. Vamos a hacerlo con números. Profe, profe. Profe, profe, dime. Cinco. Cinco décimos de veinte. Ya, porque viene ahí para hacerlo, ¿verdad? Para hacerlo, claro. Venga, vale, vamos a hacerlo. ¡Hala! ¿Dónde hay? ¿Dónde? Aquí. Seis doceavos. Yo estoy ahí. De ocho. No, no la he. ¿Vale? No, no la he. Seis doceavos de ocho. ¿Qué hacemos? Acércate, que lo vas a ver bien. Mira, ¿qué hacemos? Dos formas. La primera. Multiplicamos el numerador por el ocho. Seis por ocho. Y lo dividimos entre doce. ¿Sí? La segunda. Dividimos. Ocho. Entre doce. Y lo multiplicamos por seis. ¿Cuál de las dos elegiremos? La primera o la segunda. La primera. La segunda. ¿Dividir ocho entre doce? No, la primera. Yo creo que sale mejor esta. Elegiremos seis por ocho. Cuarenta y ocho. Cuarenta y ocho. Dividido entre doce. Hacemos un truco. Hacemos el truco de las ecuaciones equivalentes. Es por cuatro. Es por cuatro. Cuarenta. Cuarenta. Uuuh. Cuatro por cuatro. Cuatro por una. Cuatro por una. Cuatro por cinco. Cuatro por cuatro. Cuatro por cuatro. Uuuh. 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 Ecuaciones equivalentes. La ecuación cuarenta y ocho doceavos Para hallar una ecuación equivalente la podemos dividir el numerador y el denominador por el mismo número ¿Por qué número lo puedo dividir? ¿Eh? ¿Y si sumimos el número? A cinco ¿Y si lo divido por doce? ¡Hala! ¿No? ¡Hala! No Cuarenta y ocho Lo divido entre doce Y a doce Lo divido Entre doce Doce entre doce ¿Cuánto es? Uno Uno Cuarenta y ocho entre doce ¿Cuánto es? Cuatro Cuatro Y cuatro dividido entre uno ¿Qué me da? Cuatro La solución Bien Bien Cogelo bien Fracción Unidad Multiplicamos el numerador Por la unidad y lo dividimos entre el denominador Y de esta forma en lugar de tener que dividir cuarenta y ocho entre doce Utilizamos las fracciones equivalentes Y con esto Y dos bizcochos y un vasito de cola ¡Hasta mañana a las ocho! Hasta mañana a las ocho Hasta mañana a las ocho Gracias por ver el video.